Bueno, es un formato raro este porque estamos en la misma ventana, yo siempre estoy en Miami y él está en Buenos Aires y ahora estamos acá en la misma ventana y tenemos el gusto, el placer de recibir por cuarta vez ya en el programa a nuestro amigo, al maestro Hernán Cataño, bienvenido Hernán, ya todos saben que iba a estar acá por las gráficas y las redes sociales, pero bueno, siempre es un gusto tenerte, Hernán, ¿cómo estás? Te bajaste el Primavera Sound, venías contando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola Z, hola güey, hola a todo el público que lo sigue. Bueno, primero contento, ya soy casi un abonado, dijiste cuarta vez, yo pensé que eran tres y son cuatro, ya está, es como que ya quedó ahí instalado. Bueno, siete años hace que estamos, así que hubo tres, tres meses, no te molestamos. Me acuerdo, claro, te iba a decir, claro, no me acordaba del Zoom que hicimos, porque me acordaba de las dos veces en la radio, sí, perfectamente, después fuimos a la terraza, sacamos fotos, me acuerdo perfecto de eso. Pero siempre buscamos alguna fecha o algún momento que sea importante, me parece que siempre que viniste, viniste con proyectos y a mostrar cosas, como cuando estabas haciendo lo del Colón, en un momento, ahora... Después fue el libro, después fue el libro, y ahora venís del Primavera Sound, tocando en un lugar que es un festival, con un proyecto que es un proyecto que lo empezaste a armar este año, en realidad, y nada, y está empezando a funcionar, ves que nada, es como un live, digamos, de Cataño, ¿no? De lo que vos hacés. Entonces, mira, está bueno todo eso que dijiste, primero eso de que está bueno ir a un programa cuando tenés algo para decir, si bien yo hablo un montón, o sea, no hace falta que tenga algo para contar porque hablo, pero te quiero decir, pero está bueno que ir a cuando tenés algo que presentar o algo, y después también que vayan otros que tengan, siempre que el que está sea el que tiene algo en ese momento para decir, si no, si es simplemente la rutina de lo normal, entonces es como que no vale la pena, tanto mejor ir a contar cosas nuevas o cosas interesantes, y sí, después, esto que hablaba... Siempre estás haciendo cosas interesantes, los últimos son... Ah, bueno, yo que sé, yo tengo suerte, o sea, ¿viste cómo es? Vos también Zeta lo sabés, porque bueno, espera, espera, y si no, antes de seguir, dejame felicitarte por lo del otro día con Coldplay, porque fue para mí, para mí, fue impresionante verlos ahí, me emocioné, me alegré, obviamente que eran una de vuelta de favor, porque ustedes ya primero lo invitaron a Chris Martin, y está buenísimo, pero todos sabemos que, más es que te guste un poco más un poco megan los colpes, a mí me gustaba un poco más al principio, pero el show que hacen, no solo es la banda más grande del mundo, sino que probablemente hacen el show más importante del mundo, la cantidad de fechas y todo, y que él lo lleve a ustedes ahí, con el respeto, te das cuenta del respeto que les tiene y todo eso, a mí me emocionó muchísimo, como argentino, como fan de Soda, como fan de ustedes, como amigo tuyo, va, no somos íntimos amigos, pero somos amigos, colegas, dice a DJ también, o sea, todo lo que yo vi ahí, la verdad que me puso muy contento, te quiero felicitar así públicamente, porque me pareció un espectáculo. Gracias, fue uno de los reconocimientos más lindos que tuve, gracias a que subo en vida, pero la verdad que es una de esas cosas que te pasan muy pocas veces, y el volver a vivir un River, como lo habíamos vivido, me verás volver, porque a mí me hacía acordar mucho cómo estaba la gente cuando nosotros estábamos tocando, si bien era otra tecnología y todo, hubo una edición de los dos shows, y ponen imágenes de uno y del otro, pero casi no hay diferencia, con 10 años de show, o sea, en los escenarios, ¿no? O sea, ponen a Gustavo y lo ponen a Chris, y dice una cosa de loco. Es muy grosso, man, es muy grosso lo que hicieron, o sea, y que ustedes estuvieran ahí, a mí, a mí me realegró. Y respecto, bueno, a esto que me contabas, me decías recién, sí, veníamos hablando de eso, de que fue un fin de llamada raro para nosotros, porque, bueno, nos presentábamos en Primera Sound, que yo viví muchos años en España, es un festival súper importante allá, de los más importantes, y cuando, creo que se fue en julio, agosto, no sé, me llamó Cruz, y me decía, che, mirá, hay una oportunidad en Primera Sound, hacer el show en vivo, que lo habíamos hecho en Gran Rex, pero no mucho más, solo habíamos hecho cuatro shows, digamos, cuatro veces de ese show, entonces dije, wow, buenísimo hacerlo en Buenos Aires, para tanta gente, genial, pero yo no tenía muy claro cuál era el line-up, y me imaginé que diría, bueno, habrá un poco de electrónica, un poco de pop, un poco de rock, un poco de trap, pero resulta que electrónica había muy poco, casi nada, y dije, wow, yo estoy, me di cuenta ahí, hablando un día con mi mujer, y yo estoy muy en mi zona de confort, o sea, yo siempre pongo música para la mayoría de gente que ya sabe el tipo de música que yo pongo, y por general, los que vienen, el 80% ya le gusta, ya sabés que le gusta, no hay que venderle lo que estás haciendo, un día le puede gustar más, otro menos, me gustó el día que tocaste acá, etc., pero esto era diferente, y aparte que somos conscientes que la música electrónica que hacemos nosotros no es mega popular, ¿entendés? Vos cuando estás en plan DJ, podés decir, bueno, ok, hoy estoy en un lugar así, pongo unos temas de Fatboy Slim o de Underworld, y sabés que con eso más o menos vas a llevar gente. Nosotros hacemos nuestros temas, y salvo un homenaje que hicimos a David Bowie, todos los temas son medio de electrónica más para abajo, te diría, ¿entendés? Entonces, estamos... No, no, no son pogueros, no son pogueros. No, no, claro, no son ni para levantar los brazos, son medio voladores, ¿entés? Que a mí, obviamente, es lo que me gusta a mí, por eso los hago, y lo hacemos con Oliverio y con Bounder, pero soy consciente de decir, bueno, ok, en qué momento voy a programar esto así o asada, ¿no? Entonces, te digo, estábamos todos un poco nerviosos de cómo iba a responder la gente, y afortunadamente, y sorpresivamente para nosotros, nos dimos cuenta que hay un montón de chicos jóvenes, muy jóvenes, que no tienen ningún problema en irte a escuchar a vos, y después escuchar a Travis Scott, y después escuchar a Elegante, cosa que en nuestra generación, o por general, en el público, que nos iba a ver en los años que nosotros fuimos creciendo con nuestra carrera, no era así. O sea, casi que no había mala onda, pero había, ¿viste? Tipo, un poco hasta de grieta, ¿entendés? El boy es como una cosa rara que le gusta el heavy metal y el DJ, por ejemplo, ¿viste? Que era una cosa que en una época... Sí, yo era, mis amigos del metal me decían, ¿cómo podés escuchar esa porquería? Claro, exactamente, exactamente, me acuerdo, yo siempre cuento este cuento, el ruso Berea, que es uno de las columnas del heavy metal en Argentina, en los ochentas tenía un muy amigo que era importador de discos de música electrónica, y entonces él los vendía, y él iba a las discotecas, y yo capaz que en esa época trabajaba en cinema, por ejemplo, ahí los viernes a la noche, antes de abrir, caía el ruso Berea, todo vestido de metalero, y te decía, ¿qué haces? No, te traje estos discos, ¿entendés? Y vos te das cuenta que no le gustaban nada esos discos, pero él, los discos eran buenísimos, como para mí, pero él no, y te quiero decir, y había toda esa cosa, o incluso yo, yo te lo conté, nosotros crecimos en la época que yo quería poner música house, y la gente decía, dale, saca esto y ponés los stones, entonces yo los odiaba los stones, pero no porque odiara su música, porque era lo que representaba a toda esta gente que no quería saber nada. El cardinero y el cardinero. Claro, y me imagino que a ustedes, Z, le habrá pasado como que ustedes aparecían con esos peinados famosos, ¿entendés? Y la gente decía, dale, anda, peinate, o sea, es muy común eso, muy de argentino, después cuando creces te das cuenta que no hay maldad, es simplemente una camiseta que te ponés, ¿no? Pero te quiero decir, me pareció buenísimo y muy digno de imitar la actitud de estos chicos que escuchan algo y les gusta y ya está, ¿entendés? Vos fíjate... Es como que no tiene grieta. Exacto, me iba a decir, no quiero entrar a hablar de política porque es aburridísimo para todos, pero es el ejemplo de cómo debería ser, ¿entendés? Si alguien toma una decisión buena, no importa de qué partido es, la toma y ya está, ¿entendés? Hoy día ninguno se comporta así, la mayoría de la gente, sos de un equipo, el otro hace todo mal y el tuyo hace todo bien y viceversa, y me gustó mucho ver como chicos argentinos, muy jóvenes, que me consta que no eran fans de la electrónica, que no compraron el ticket de Pío Vera Sound para vernos a nosotros, terminaron viendo el show, capaz que no es que se fueron diciendo esto es lo mejor que escuché en mi vida, pero dijeron lo escuché que a mí me gustó y ya es, para mí es un gran triunfo, para mí y para todos los que estábamos en el show, ¿no? Yo no pude ir, mantuvieron más o menos un poco la apuesta de lo que fue el Gran Rex, Sí, como nos habían dado todo, solo 75 minutos, viste que los festivales son grandes, es muy cortito todo, entonces, digamos, lo acortamos un poco, tratamos de hacerlo un poquito más dinámico, o sea, la parte de temas muy tranquilos la acortamos un poco, al final hicimos un cover de Heroes con Richard Coleman, que estuvo buenísimo, que viste, el famoso una que cantemos todos, bueno, ok, Richard, él ya había hecho un cover con su banda, y yo le dije, bueno, mirá, ¿por qué no hacemos una versión electrónica de esto para cerrar el festival? Refusionó... Una versión electrónica divina, de cosas que funcionan en el sitio. Exacto, sí, la verdad que quedó muy bien, Richard es un fenómeno, tiene escenario, le sumo un montón al show, que en vez de tener tres momias ahí, viste, atrás de las máquinas, que haya alguien más de festival, ¿no? También estaba Pablo Aves, que entra a cantar un tema en el medio, y después, obviamente, estaba La Croix, con luces y videos y visuales, que estaban buenísimos, y ya te digo, es como que, y en el medio también metimos un tema de Evangelis, que para todo el mundo es el tema del fútbol de primera, nadie sabe qué es de Evangelis, nosotros le hicimos como un homenaje a Evangelis, pero sabiendo que la gente lo iba a conocer, porque fue el tema de toda la vida del fútbol de primera, y también funcionó bien, y después a otro tema, nuestro, que se llama Futurity, le metimos el bajo de Blue Monday y de New Order, cosa de, ya te digo, nosotros lo que te dije... Es que el ganador era. ¿Eh? Salieron a ganar. Es que, no, bueno, íbamos a... Éramos visitantes totales en esta cancha, entonces, había que buscar los recursos, tampoco era suicidarse, o sea, es decir, el día que hicimos los shows en el Gran Rex, obviamente que todas las personas que compraron un ticket para ir a ver a Catania Sound Exide en el Gran Rex, es porque saben más o menos lo que hace. Acá, probablemente el 20% fue por nosotros, y el resto era gente, ya te digo, que fue a ver, o a Travis Scott, o a Damas Gratis, o a otra cosa. Y está buenísimo, entonces te digo, pero bueno, tenía sentido decir, bueno, ajustemos un poco dentro de la que a nosotros nos gusta, tampoco me voy a poner a tocar un bajo de una canción que no me gusta, pero todas las cosas que incorporamos son elementos que para nosotros son de bandas que nos gustan. También es el trabajo que venís haciendo en los últimos años, que viniste, en la primera entrevista me acuerdo que nos dijiste que estabas viniendo a radicar a Argentina, porque las chicas empezaban a estudiar acá, y que era una decisión de vida, y que estabas un poco cansado también. Vos eras, en ese momento, me parecía que eras mucho más conocido afuera de Argentina que en Argentina, o sea, porque te habías sido muy rápido, y habías estado mucho tiempo viviendo afuera, y era como que, si bien acá te conocía mucha gente, vos estabas más, ibas a Israel y eras más famoso que en Argentina. O tenían, o quizás ahora estás mucho más presente que poner en el 2006. Ahora, desde que viniste, empezaste a construir una situación acá, claro, con la productora, con las fiestas que están haciendo, con los eventos que van marcando como hitos, son como, me parece que son como álbumes, viste, que van haciendo, como en la época, como si los trasladamos a la época de los discos, me parece que son como, van plantando como hitos, donde van creciendo también, va creciendo tu imagen acá, ¿no? Dentro de lo que es Argentina, y los chicos también, esto me parece que esto fue como una especie de muestra y de consagración también, ¿no? De todo ese trabajo. Bueno, gracias por ese comentario que viniendo de vos y de ustedes vale un montón. Mirá, yo creo que fue un poco coyuntural, fueron pasando cosas, yo, como te dije, como dijiste vos, había vuelto, la idea era, había, en ese momento había muy mala imagen de los DJs y la música electrónica, y a mí medio me molestaba, yo podía entender que haya gente que me diga, a mí no me gusta ir a una fiesta, o a la noche, tarde, a un boliche, pero no me digan que la música tiene nada de mal, la música electrónica no tiene nada de mal, y yo empezamos a defender esa idea, tratando de decir, bueno, ok, como nosotros estamos convencidos que lo que no les gusta es el entorno, pero no la música en sí, ahí fue decir, bueno, vamos al Teatro Colón con la música electrónica, un lugar que sea súper respetado, y vamos a ver si la música se la banca o no se la banca, y se la revancó. Después, ir al Teatro Gran Rex, ir a hacer fiestas de día, las que hicimos en el Campo de Polo, la que vamos a hacer ahora en el año que viene en Buenos Aires, son todas fiestas a la tarde, más que nada, a mí me encanta igual la noche, yo no tengo ningún problema, pero entiendo que hay mucha gente que tiene una versión como que pensaras que todo el que le gusta al fútbol es un barra brava, ¿me entiendes? Y para ir a la cancha hay que hacer violento, bueno, yo decía, no me venga, aunque la música electrónica únicamente es para gente que está drogada a las 5 de la mañana, no es así, ¿me entiendes? Y bueno, afortunadamente no fue saliendo bien, pero te quiero decir, eso fue generando prensa, al principio un poco polémica, o mucha gente que estaba en contra, pero después, ¿viste cómo es? Cuando te sale bien, son todos amigos del campeón, ¿viste? O sea, ya lo sabés, ya lo viviste todo, voseta, ¿no? No te voy a explicar nada. Hay que jugársela, pero hay que jugársela en un momento, hay que dejar todo, lo otro, y poner todo en una, las fichas en una cosa nueva, ¿no? Sí, pero nosotros estábamos bastante convencidos de tener razón, pero te digo, no desde la arrogancia, sino decir, yo decía, no puede ser que la gente piensa que la música electrónica es basura, o sea, yo decía, no tiene ni idea, es porque no lo escucharon bien, pero no prestaron atención, o porque justamente lo que te digo, lo están ligando únicamente a la noche, tarde, boliche, oscuro, y hay muchas otras versiones de hacerlo. Entonces yo dije, bueno, ok, ya que en Argentina está este problema, vamos a empezar, ya digo, con Cruz, dijimos, bueno, primero el Colón, después las fiestas de día, después el Gran Rex, y después pasó, que justo por eso te digo que es coyuntural, porque nadie sabía cuando empezamos a hacer eso, que iba a venir una pandemia, que durante un año y medio no íbamos a poder tocar, y que la única forma de llegar iba a ser el stream, pero hicimos unos streams que funcionaron súper bien, en el aeropuerto, en Bariloche, con el Eclipse, uno que hice en mi casa, y todas esas cosas también, y pará, y otra cosa, no es lo mismo los últimos cinco años de internet, con Instagram y todo eso, que los cinco anteriores, o los diez anteriores, o sea, hoy día esto, cualquier cosa que esté más o menos buena, o que a la gente le gusta, se esparce como la pólvora, antes vos podías hacer algo bueno, y no salías de tu nicho de fans, ahora te das cuenta que creció muchísimo eso, y no es que son todos locos de la música electrónica, es gente que quizás le caíste bien, o le gusta lo que haces, o le gusta el mensaje que das, pero termina siguiéndote, entonces, todo eso junto, termina en lo que vos decías recién, o sea, es como que ahora, ya después de cinco años de estar metiéndole a toda esta ideología, de mejorar la imagen, y ta 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 ta, empezamos a cosechar frutos que antes no hubiéramos podido, y termina eso, terminás en un festival, de música no electrónica, llenando, no sé, había como 30 mil personas ahí, cuando estábamos tocando hoy. ¿Es como un punto de partida para este proyecto, digamos, este live, con este nombre, o es algo que, no sé, están explorando todo. ¿Se hace puntualmente, o lo van a, o tienen la proyección de sacarlo de gira, ponele? Mirá, la realidad es esta, se lo digo a los dos, esto empezó, porque en la pandemia no se podía bailar, a nosotros nos decían, nos ofrecían, venía a poner música, a un lugar donde la gente va a estar sentada comiendo, porque así podían tener permiso, y yo decía, yo no quiero ir a poner música, o sea, es forzado eso, ¿entendés? Si la gente, si la gente va a tener que estar sentada, hagamos un show de música, o sea, y aprovechemos, y por una vez, que nunca lo hacemos, en vez de ir de DJ, con cuatro CDJs Pioneer, vamos con máquinas, instrumentos, caja de ritmo, teclado, yo me animé a tocar un tecladito ahí, de vez en cuando, y hacer algo que justifique, que la gente va a estar en un teatro, ¿entendés? O sea, a mí no me parecía que podías estar agitando como loco así, un drumroll, y la gente sentada así mirándote, me parecía que era forzado, entonces, así fue como salió esto de Future Memories, hicimos el disco, que ahora salió la semana pasada, justo está en todas las plataformas, y bueno, y justo coincidía, que salía, nosotros sabíamos que el disco salía en noviembre, y creo que, no sé si fue en julio o en agosto, que lo llamaron a Cruz, para ver si podíamos hacer el show, este en el festival Primavera, y nos venía perfecto, si vos me hubieras preguntado antes de Primavera, te hubiera dicho, no, mira, yo soy feliz siendo DJ, esto es un one-off, algo que hago diferente, como para salir de la zona de confort, pero lo que más me gusta es ser DJ, si bien eso sigue siendo así, lo que pasó el otro día, sobre todo esto que te digo, de ver como un montón de gente que no es fan de electrónica, se quedó escuchando electrónica, todavía me está dando vueltas en la cabeza, y las tres noches que pasaron ese día, la noche me despierto pensando, ¿qué hago con todo esto? O sea, algo hay que hacer, ¿entendés? Hay que prestar atención a ese cambio, ¿entendés? Lo forzaste para este proyecto, porque de alguna manera lo tuviste que adaptar un poco, me dijiste ahí, y esto, dio estos frutos, de repente, si seguimos explorando, y nos vamos un poco más lejos, y nos pegamos un poco ya de, inclusive hasta de lo que pasamos del caos, no, exacto, exactamente, por eso te digo, yo qué sé, lo mismo pasó cuando hicimos el Colón, a nosotros nos encantó, ¿entendés? Lo disfrutamos un montón, si bien fue un trabajo de locos, fue muy estresante, porque ya digo, porque había mucha prensa en contra, como todo, después de haber hecho eso, y el Gran Rex, y ahora el Primavera, ya no tenés la prensa en contra, y es muy distinto cuando jugás con el equipo a favor, y encima ahora haber visto que a la gente le gustó, porque ya te digo, mi duda muy fuerte, el sábado antes de empezar, es decir, qué irá a opinar la gente de estos temas, gente que le gusta escuchar otra cosa, y que encima tiene la absoluta posibilidad de decir, esto no me gusta, me di vuelta, y me voy a ir a otro escenario a escuchar a otro, y nosotros nos quedábamos con 500 fans, ¿entendés? y va a ser fuerte, y va a ser un golpe, está corriendo otro número al mismo tiempo, está tocando elegante, claro, no, no, no estaba elegante, había una que se llama Caroline, no sé cuánto, pero, pero que era re pop, o sea, era, era, digamos, todo lo que le gusta a los chicos jóvenes, ¿entendés? Era mucho más potable para ellos que nosotros. Uno tiene que decirlo así, porque después de la pandemia, aparecieron tantos artistas que yo, no los puedo retener, te juro. No, es la verdad, es la verdad, y había estado, ya te digo, o sea, a la tarde, a la tarde hubiera estado más tranquilo, porque había, digamos, como todo en los festivales, a la tarde van los platos medios, y a la noche los platos fuertes, y a la tarde estaba Minsk, y había varias que me parecieron que estaban buenísimas, y eran más musicales, pero a la noche se iba poniendo de un lado más Disney, del otro lado más latino, o sea, como que, pero todo mucho más popular que lo que hacemos nosotros, mucho más popular. Popular quiero decir como que le guste a todo el mundo, ¿no? Sí, más fácil, sí, más masiva. Más masivo, claro, pero ya te digo, afortunadamente, salió bien, nos la bancamos con dignidad, haciendo lo nuestro, y bueno, ya te digo, y entonces desde ahí me quedé pensando, bueno, ok, ¿qué hago con esto? O sea, obviamente que yo sigo siendo DJ, tengo mi agenda bastante ocupada, y todo eso, pero como todo el tiempo, también nos gusta hacer cosas diferentes, con Oliverio, con Bounder, con Gardelín, con Cruz, la productora, obviamente, entonces decir, bueno, ok, podemos aprovechar esto, ya que hay mucha más gente que antes prestando atención a lo que hacemos, puede ser un buen momento para seguir ampliando los horizontes, ¿no? Entre ustedes, me imagino que se están en ese momento, se están dando manija a todos con eso, Bounder, todo el tiempo, tenemos un chat, Oliverio, sí, todos llamándose, mandándose WhatsApp, ¿no? Oliverio, Oliverio probablemente de todos nosotros, es el que estaba un poco más acostumbrado, porque él trabajó con Melingo, trabajó con, ¿cómo se llama? Es el más rockero de los tres. Es el más rockero, y es el que más hizo cosas como músico, ¿entendés? Bounder también es músico, pero básicamente se dedica a ser DJ y producir, pero Oliverio ha tocado muchos estilos, muchas bandas, hizo tango con uno, jazz con el otro, tuvo varias bandas, esta que se llama Mox, estaba con Lacroix en una época, o sea, es como que es mucho más... Sí, planetaria, bueno, sí, bueno, planetaria en el... Yo no sé si vos te acordás, güey, pero Oli ya tenía una banda de música electrónica, pero banda con, y también con medio violera, medio violenta, perdón, electrónica violenta, te hacía en una fiesta de la Radio Energy en Palermo en el año, no sé qué año era. Lo recordamos perfectamente, Oliverio gritando, agitando a las multitudes. ¿Pero qué año fue eso? Eso fue 98, la bandera de los 26 y 97, yo estuve poloniana. Entonces imagínate, Oli ya lleva 20 y pico de años, ¿entendés? Acostumbrado. a ir agitando y enojándose con la gente. Yo siempre fui uno más buenito, más tranquilo, entonces yo qué sé, para mí no sabía qué iba a pasar, pero bueno, la verdad que salió bien y estamos todos súper contentos. ¿Cómo está la vida, Hernán? ¿Cómo están las tres? ¿La familia, Jackie, las nenas? ¿Fueron al Primavera las chicas o no? No, no, las chicas no vinieron al Primavera porque tenían un evento familiar, pero bueno, pero siguen, siguen lo que hago, les gusta, o sea, es un poco lo que hablábamos antes, escuchan Harry Styles, me escuchan a mí, escuchan a Debbie Guetta y escuchan a Bizarrap, o sea, todo, todo, tienen esa mentalidad de los chicos más jóvenes que son mucho más abiertos que nosotros. Y bien, bien, la verdad que están súper bien, les va, viste, edad, empieza un poco con Olivia, la mayor 15 años, la edad difícil, viste, empezar a discutir hasta que no sale o qué se pone, qué no se pone. En el colegio, por suerte, les va súper bien, pero bueno, pero ya empiezan algunos roces de adolescente como todos tuvimos con nuestros padres, así que, nada, hay que tratar de acordarse cómo era uno en esa época para entender un poco a nuestros hijos, ¿no? Bueno, pero vos siempre, vos siempre, más allá de que era una época complicada, porque era otra época, ¿no? Una época, vivíamos inclusive de dictadura y dictadura, nosotros para colmo, viste, nosotros teníamos un verticalismo muy fuerte, unas figuras paternas así, viste, pero en realidad, hoy en día te pueden aparecer cosas muy sorprendentes adentro de una familia, digamos, el mundo cambió mucho, nosotros eran más normalistas, digamos, nos peleábamos por ahí porque nos decían cosas que no entendían la música que la escuchábamos, a lo mejor había ese cambio que se estaba produciendo generacional, pero hoy en día es mucho más fuerte, digo, ¿no? Hoy en día, no sé, yo creo que tus hijas, si son como vos, dentro de todo, están dentro del parámetro de familia normal, así. No, pero vos sabés que está bueno eso que decís, vos sabés que a mí lo que más me gusta de las diferencias de cuando yo era chico ahora es que los chicos te hablan mucho más y dicen mucho más, yo jamás me hubiera atrevido a criticar a mi papá por tal o tal cosa, ¿entendés? Era, sí, sí, papá, nos tenían cagando a todos, ¿entendés? Y mis hijas, si bien obedecen todavía, todavía obedecen y hacen lo que queremos Jack y yo, pero ya te van diciendo, bueno, pero yo con esto no estoy a acuerdo, o sea, ya. Aprendimos mucho de ellos, ¿no? Yo estoy aprendiendo mucho en el mundo moderno de ellos. En realidad, yo debería enseñarles a ellos porque me estás enseñando, mi hija de ocho me enseña a mí. Sí, es diferente y creo que ya te digo, o sea, a mí por lo menos, yo, hay mil cosas que me hubiera gustado hablar con mi papá que a las cuales no me hubiera atrevido, ¿entendés? Y en cambio ahora mis hijas me dicen lo que se les ocurre, ¿entendés? Y si bien te digo, terminan haciendo lo que quiero yo todavía, pero vos ya te vas dando cuenta por dónde va la cosa y es como que es más transparente, ¿no? Y después, como dijiste vos, o sea, hoy día en una familia te puede aparecer cualquier cosa, imagínate, yo tengo tres mujeres, o sea, tres hijas, quiero decir, o sea, podés tener mucha suerte con una, con dos, pero con las tres seguro que no, o sea, alguna sorpresa puede pasar. Pero es que, es el mundo, es así, el mundo es un mundo distinto. Por eso, por eso, somos nosotros que nos tenemos que adaptar también, como nos hubiera gustado, nos hubiera gustado que nuestros padres se adapten un poco más a nosotros, ¿no? Yo por suerte, mi mamá me revancó con la música y todo, pero con mi papá, toda la adolescencia fue guerra, guerra total. Igual yo, te digo, yo llegué a los 60 y siento una sensación de frustración porque éramos una generación que nos decían que teníamos que salvar al mundo y hoy llegamos con guerras, con un montón de quilombos, la verdad que no podemos cambiar mucho. A mí, ¿sabés qué? Me pasa lo mismo y me frustra eso de que todavía mis hijas creo que están un poco chicas, pero supongo que en algunos años me van a decir, papá, mira el mundo que tu generación nos deja. Era mucho mejor el que nos dejaron a nosotros que nosotros dejamos a nuestros hijos y la verdad que es un bajón. Yo no me siento 100% responsable porque, digamos, uno no es que inicie una guerra o hace todas las locuras que pasan ahora, pero la realidad es que todas estas mala onda empezaron a pasar en los últimos 20 años, te diría más o menos desde el ataque a las Torres Gemelas desde el 2001 para acá, el mundo se empezó a venir para abajo y la verdad que es un bajón, pero bueno, a su vez también creo que estos chicos criados en esta generación tienen otra cabeza y van a encontrar las formas de, o creo, de ser optimistas. Mucha más variedad de personas, antes era mucho, eso creo que fue el problema, hay mucha más variedad, muchos más distintos pensamientos y eso tiene que generar distintos enfoques, viste, eso será. Con muchos problemas, yo crecí escuchando Slayer y estoy partidario de que el mundo va a ser un lugar cada vez más complicado, pero bueno, pero como dice Zeta, ahora hay más variedad y creo que hace que haya más, antes, como decís, era todo binario, ¿entendés? A o B y ya está. Entonces había un montón de gente que yo estoy seguro que no se encontraba en su lugar y nunca podía ser plenamente feliz. Hoy día, primero los padres nos importa más que que nuestros hijos sean exitosos como querían los nuestros de nosotros, es que sean felices. Eso ya, para mí es un upgrade impresionante en cómo uno se relaciona con su hijo. Y segundo, nuestros hijos tienen muchas más opciones de ser felices encontrándose en donde sea que las que teníamos nosotros. Nosotros, aparentemente, nos encontramos, o sea, los tres nos dedicamos a la música y nos fue bien, pero antes no era tan fácil caber en esos cuadrados que ya estaban muy determinados. Hoy día, hay muchísimos más cuadrados, redondos, triángulos y cada uno se acomoda donde quiere y creo que tiene más posibilidad de ser feliz. Viste que tenía que pasarte cosas, yo para mí fue el viaje, yo me fui en la fracata de libertad de un año y eso fue lo que fue como un corte que a partir de ahí pude hacer lo que quise, hay cosas en la vida. Vos sentiste que hubo algo de eso que hizo que te dio seguridad en lo que estabas haciendo y dijiste, me chupo un huevo y la suelto, amarras, me judo a esta. A mí me pasó eso pero no de un solo golpe sino yo, siendo chico, una vez fui a ver a una fiesta y lo vi a Ponle Sica y dije, wow, eso es lo que yo quiero ser y a partir de ahí, pero obviamente volví a mi casa y casi me sacaron corriendo, vos no vas a hacer nada de eso, vos andas a estudiar, y fueron cuatro o cinco años donde yo, con toda mi intención y mi cabezadura, digamos, quería ser DJ pero mi papá hacía todo lo posible para que no lo logre hasta que me empezó a ir bien y ahí empecé a poder creer, decir, ah, mirá, pero sí puedo hacer esto y sí, y ahí ya fue cuando yo empecé a decir, bueno, mi papá está equivocado, yo voy a hacer esto y ahí es como que ya no volví a dar vuelta a la cara. me fui un poquito después a vivir solo pero corté casi relaciones, o sea, con mi papá era mucha mala onda, es una historia larga, pero... Sí, más o menos, mi papá era hijo de inmigrantes pobres que se habían roto para que él estudiara, entonces que él no podía entender que yo dijese, no voy a estudiar porque me voy a dedicar a la música, para él era como tirar tus posibilidades a la basura y yo un poco lo entiendo, o sea, entiendo en la cabeza de él, yo nunca tuve esa cabeza, pero entiendo que para esa gente lo primero era poder tener una familia y alimentarla y esas cosas y él estaba convencido que yo no iba a poder, entonces le preocupaba eso, si él hubiera pensado que siendo DJ... ¿Pudiste revertirlo en vida? ¿Pudiste demostrar? Sí, 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 antes de que él se muera él me vio, no como ahora, pero me vio que me iba muy bien y ya tenía mi casa y estaba... Y bajaba, y como eran de esos italianos el día que tenías tu casa ya está, es como que triunfaste, ¿viste? Era esa mentalidad del ladrillo y de la cabeza. Todo el día y que la gente se enamore de mi group sería la frase de acá. Pero si me preguntás eso te cuento que en realidad con la que la viví mucho mejor fue con mi mamá porque mi mamá sí, desde que como mi mamá sí entendía de música y le gustaba y tenía otra sensibilidad con la música, ella siempre me apoyó con mi amor hacia la música y de ser DJ, siempre me bancó por atrás de mi papá me daba plata para comprar discos y ella me vio me vio llegar al Colón me vio ciudadano ilustre o sea, todo eso antes de morir y eso para ella fue el premio, ¿entendés? porque ella sí fue la que había apostado y creído en mí desde el primer día así que la historia de mi mamá es mucho más alegre si querés o feliz porque ella terminó viéndome sí, recontra triunfar antes de que se fue así que estuvo bueno. ¿Qué discos que te quedaste? Los que te venís atrás ¿cuáles son puntualmente? ¿Por qué elegiste tener esos discos ahí atrás? Porque debes tener un montón guardados en una catacumba o un lugar así quizás. Sí, siempre hay lugares donde van quedando algunos y obviamente que no es que todos los discos que uno va juntando en su carrera están todos buenísimos, ¿viste? Después cuando te sentás a ver hay un montón que decís este lo usé dos veces no sirve más pero obviamente todo, bueno, hay discos desde cuando yo era chico mucho, te diría que la mayoría de lo que he terminado guardando es de música disco de funk, soul y después mucha música house. ¿Tuvís comprando? Ahora la verdad honestamente mucho menos porque ya no tengo ni dónde ponerlos ni tengo tanto tiempo a veces agarro tengo bandejas en casa obviamente me pongo a escuchar pero menos en una época era en los años que yo vivía en Londres entre lo que compraba y lo que me mandaban los sellos discográficos era una locura era como ¿Cuándo vamos a tener tiempo? La vida que a veces complica mal un cumpleaños por ejemplo antes cumplías años y hoy en día es contestar 80 mensajes de whatsapp desde las 8 de la mañana ni toques ni toques ese tema para mí es la cosa que más me molesta si vos dijeras bueno a ver analicemos a este pibe ¿qué hace? pasa música tiene familia vive acá tiene esto tiene lo otro la cosa que más detesto es las redes sociales y todo lo que va alrededor de eso incluyendo whatsapp email o sea la cantidad es una trampa en la que hemos caído todos y la cantidad de tiempo que perdés en todo eso es impresionante e irrecuperable es tiempo que no vuelve más y la verdad escuchar un disco tranquilo no ponerlo y escucharlo de principio al fin por eso digo que es una trampa en la que caímos todos porque en su momento pareció que uy que bueno voy a tener el teléfono los emails entonces cuando estoy yendo a tal lugar puedo ir contestando y ahora al final estamos todos atrapados en eso entre whatsapp emails mensaje de instagram mensaje de gente que te conoce más la que no te conoce más los fans más twitter al final no sé cuántas horas te pasas al día con eso y la verdad que no está bueno pero bueno yo no soy suficiente ni inteligente ni poderoso como para cambiarlo pero sí me quejo o sea me quejo de que no me gusta nada y esto ah el otro día dije en algún momento lo tengo que sacar en algún momento lo ibas a sacar no sé fijate si ahí dice quién lo hizo o de idea de quién no sé el otro día lo vi la pose que tiene estás como a punto de decir momia está bien logrado yo soy así medio momia pero no sé el buey el otro día me lo mandó me dijo tengo esto voy a comprar uno para mí me dijo voy a comprar uno para mí y uno para hay uno para vos acá hay que tener el tuyo pero ahí está tu foto esto se puede hacer estas cosas no es una media industria me parece que es un pibe en florencia milonga customs vino en bicicleta el pibe a entregármelo venderá 50 yo que sé no le vamos a ir a hacer un juicio por derecho de autor esto me hace preguntar te proponen hacer porque vos es un tipo también que puede vender o sea publicidades alguna cosa alguna cosa de agua alguna vez has rechazado si me han propuesto a lo largo de los años me han propuesto muchas cosas al 99% dije que no pero porque me parece forzado yo que sé o sea es como que no te lo digo como ejemplo específico pero supongamos que me dicen vamos a hacer agua mineral catáneo yo que tengo que ver con agua mineral o sea tenés una historia de tipo propuestas como el desfile de carne ese nivel de visarriz de todo de todo tipo de cosas que se te ocurren alguien te ofrece ¿entendés? algunas más ridículas que otras pero en realidad yo lo que prefiero es aceptar cualquier cosa que sirva no sé que venga un sponsor para que ponga plata para que un show se pueda hacer mejor y producir mejor y poner más luces o más baños o sea es decir yo que sé no digo que otras personas no hagan bien en aceptar otras cosas pero yo que sé yo estoy contento como estoy y lo que me gusta es hacer shows buenos como los que hacemos en Córdoba en Buenos Aires o sea y que tengan buena producción y eso obviamente cuesta un montón de dinero y está bueno que vengan sponsors y te ayuden o sea a hacer una producción impresionante pero estos muñequitos yo que sé son divertidos son cosas que hacen los fans y está bien te lo acerco porque la audiencia ahora tengo una gira larga ya esta semana ahora estoy en Uruguay después voy a Japón después voy a Catar después voy a Nueva Zelandia Australia y después voy camino a Mendoza y paro en Buenos Aires y ahí me encuentro yo voy a Mendoza ahí nos vemos yo tengo que ser todos bueno llévalo a Mendoza llévalo a Mendoza sí 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 perfecto ¿vos vas a estar en el Mundial? voy a un partido en realidad es así yo estaba de gira en Australia en Japón y Australia y tenía tres días libres que los iba a pasar en Japón porque me gusta mucho y estos últimos tres años no había podido ir por el COVID pero justo me llamó mi agente y me dijo che mira te están ofreciendo tocar el lunes 28 en Catar y le digo y a ver y me dan un partido para ver a Argentina y me dijeron si Argentina juega el 30 y te pagan lo que sea más los pasajes como siempre y te dan una entrada para ir a Argentina entonces dije obvio voy imagínate es la última oportunidad probablemente de ver a Messi yo soy muy fan de Messi más que de la selección soy fan de Messi y nada entonces dije sí obvio voy entonces bueno me voy ahí un día a tocar otro día al partido y después sigo para Nueva Zelanda y Australia y después voy para Mendoza así que ahí ahí te veo güey y me hago de mi muñeco Catar ahí nos encontraremos ¿cómo sigue su tweet? armaste como una generación de nuevos artistas que están a full por todos lados en realidad la agenda de Mechino la agenda de Basami la agenda de los Ezequieles es increíble en realidad lo único que hicimos nosotros fue agruparlos o sea ellos se hicieron a sí mismos son todos re buenos DJs productores que empujan muchísimo a la escena Argentina en Argentina y en el mundo andan por todas las provincias que es algo súper importante que es algo que yo hacía antes de irme a vivir a Europa todos los fines de semana tocabas capaz que los sábados en Buenos Aires pero los viernes te ibas a Catamarca a La Rioja a San Juan o a donde fuese y eso es súper importante para mantener la escena viva y sobre todo para ellos darse a conocer yo me imagino que a Z le habrá pasado lo mismo cuando a Z no lo conocía a nadie ibas a un montón de lugares chiquitos pero porque eso después de a poquito te va trayendo te va trayendo la cantidad de fans yo me acuerdo esto siempre esta historia que me contaba Paul Ockenfall de que él en la gira cuando iba de gira con YouTube estaba todo el tiempo con el manager porque él quería aprender cómo el manager había conseguido que YouTube se hiciera la banda más famosa del mundo porque él quería utilizar esas técnicas para sí mismo para su carrera y una de esas era que primero había que conquistar Estados Unidos para ser la banda número del mundo había que conquistar Estados Unidos y para conquistar Estados Unidos el error es que muchas bandas iban solamente a Los Ángeles a Miami a Chicago a New York y en realidad y en realidad había que ir a Albuquerque a Cincinnati a Minnesota a todos esos lugares más chiquitos los días de semana y los fines de semana ir a Los Ángeles y esa era la forma de conquistar Estados Unidos así lo hizo YouTube así lo hizo después Paul y así yo entendí que también pasaba en Argentina o sea yo ya te digo antes de irme a vivir a Europa en la época incluso del Pachá yo los sábados tocaba en Pachá y la gente decía que increíble pero capaz que el día anterior estaba en una provincia tocando para 150 personas y no pasaba nada estaba bueno porque es como que llevar el mensaje o sea todos los que nos gusta esta música sabemos que lo que siempre le faltó es un poco de difusión comparado con los grandes géneros como el rock el pop o lo que sea entonces está bueno y además es lindo también ir a lugares donde sabés que no va todo el mundo o sea un chico que vive en una provincia chiquita nunca va a tener a los Rolling Stones en su estadio pero bueno te puede tener a vos y para ellos no es poco así que está bueno y para uno tampoco es poco porque también es la práctica y es el ejercicio de tocar y es lo que te va haciendo lo que te va haciendo mejor en la performance y en todo o sea si no la tenés tampoco no es lo mismo digamos el tener siempre aunque sea 50 100, 150 personas pero que haya un circuito de difusión de trabajo y de difusión es importante 100% es así para mí y creo que además todos los que tenemos una carrera larga hay que decir que después de tantos años todavía seguimos haciendo esto lo hacemos además porque nos gusta nos gusta realmente compartir la música que nos gusta con los demás las que ustedes escriben entonces te quiero decir creo que no va tanto por si hay 10.000 o 1.000 o 500 o 100 sino lo que transmitís y también entender que bueno hay todo tipo de shows y hay todo tipo de público también y está bueno llegar por todos lados que eso es lo que te digo que decía Paul que le decía este creo que se llama no me acuerdo el nombre es McGuinness de apellido el que era el manager de YouTube que es el que de la mano del YouTube se convirtió en la banda número uno del mundo en aquel momento ok y ya se anunció la fecha de marzo que encima es tu cumpleaños acá en el campo de Polo exactamente muy contento muy muy contento de volver a Buenos Aires porque bueno ese había sido el último show grande que hicimos antes de la pandemia después empezó la pandemia se acabó todo y después no pude volver a Buenos Aires como DJ volví las veces que volví a tocar en formato banda no voy a mentir a mí lo que más me gusta es ser DJ y qué mejor que en Buenos Aires que en mi ciudad y en el día de mi cumpleaños así que el 4 de marzo ya se está por anunciar el lugar y todo y vamos a estar haciendo Sunstrip no está confirmado el lugar bueno yo lo sé pero no está anunciado confirmado está confirmadísimo así que es por ahí por la zona norte de la capital federal cerca de la cancha de River y va a ser así el formato como el lujo como Sunstrip sí 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 a la tarde a la tarde ojalá sol como estaría bueno y aire libre esa fecha siempre te ha sido buena con el clima no era como Crinfeld que ahora siempre llovía bueno y llovió Crinfeld era este mismo fin de semana que pasó el primer era Sound y el sábado no pero el domingo llovió un montón noviembre es complicado noviembre uno se lo imagina ¿sabés cuál es el problema de estas cosas? que uno las planea en abril y decís uh noviembre qué bueno solcito pero todos nos olvidamos que en noviembre siempre llueve no sé por qué pero es así y de las veces que hicimos el campo de polo una vez estuvo increíble y la otra vez estuvo medio nublado pero nunca llovió o sea que se ve que es una época pero bueno crucemos los dedos hoy día con el cambio climático y todo eso nadie puede saber qué pasa yo creo no es la mística sí no te llevo nada che bueno que sigan los éxitos Hernán sigan laburando que están haciendo cosas muy lindas la gente le está pasando bárbaro abajo y ustedes le están pasando muy bien arriba también así que esto está funcionando bárbaro bueno chicos muchísimas gracias por la invitación siempre un placer charlar con ustedes saben que los quiero un montón en el programa y fuera del programa en la vida privada también güey y ya te voy a ir a ver ahí a la febrería bueno y Z vos nada más éxito más éxito un día me encantaría yo preguntarte a vos qué esperás del resto de tu vida porque ya no estaría mal no estaría mal no estaría mal dale no te voy a mentir no te voy a mentir si planeé un show diría si el supo te quiera decir ¿por qué no le decís que venga a Z que diga no Z nos queda grande pero bueno ya que me lo dijiste acá te tomo la palabra soy testigo de esto un placer un placer bueno ya llegarán entonces chicos gracias nos vemos el año que viene más o menos porque te vas de viaje seguramente igual nos cruzaremos en algún lado en Buenos Aires gracias chicos un abrazo grande gracias a todos gracias a todos un abrazo grande buenos viajes igualmente un abrazo grande gracias a todos un abrazo grande un abrazo grande